Las penas me están consumiendo Cojo a poquito ya me siento a morirme No seas mala, me estás viendo Agonidando por tu amor No seas mala, me estás viendo Agonidando por tu amor Paloma blanca mensajera ¿Por qué te alejas de mi amor? No te mostrino Ya no como, ya no duermo Paso las noches pensando en ti Ya no como, ya no duermo Paso las noches pensando en ti Tenga pues cargo de conciencia No dejes que yo pobre muera Por tu culpa Por tu culpa Si me muero le haré falta A mi madre que es anciana Si me muero le haré falta A mi madre que es anciana No dejes que yo pobre muera No dejes que yo pobre muera Ya no como, ya no alguien Y una niña Zimbola ¡Gracias! ¡Gracias!